Hola, buenos días. Estamos en el podcast de Factorial. Yo soy Jennifer Seguel, Talent Adquisition, y hoy tenemos a Iñaki Bustin-Dui, un referente del mundo de los recursos humanos, de HR Agile, Metodologías Ágiles, y es socio consultor en Human & Business. Hola, Iñaki, ¿qué tal estás? Buenos días, Jennifer, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Pues nada, mi primera pregunta es, ¿qué hacéis en Human & Business? Muy bien, pues bueno, antes de empezar, agradecido a Factorial por la invitación. Y por otro lado, pues en relación a lo que es la empresa, es un pequeño despacho de consultoría fundado hace 15 años, con lo cual de alguna manera es verdad que iniciamos nuestro periplo con la gestión, vamos a decirlo así, más clásica de los recursos humanos, atacando un poco cuestiones como gestión del talento, gestión del compromiso, y este tipo de cuestiones relacionadas también con habilidades directivas, desarrollo directivo. Es cierto, pues que en los últimos tiempos, y es un poco la cuestión que hoy me invita, digamos, a estar con vosotros, los tiempos han cambiado, ¿no? Y por lo tanto, de alguna manera, las empresas abordan esta gestión de recursos humanos, de personas, de una manera más transversal, más integral, a través de lo que sería una transformación cultural. Y por lo tanto, nosotros también ahí hemos virado un poco esa gestión más clásica a esa cuestión que los clientes nos piden más, de atacar la gestión del cambio de manera integral, y luego un poco la pieza clave, yo diría, en cualquier transformación, que son las personas, ¿no? A partir de ahí, digamos, las metodologías Lean, Agile, ¿no?, que hoy en día más se utilizan para entender que ante un entorno, vamos a decirlo así, cada vez más volátil, más incierto, se requiere de esta flexibilidad, se requiere, digamos, de este repensar las cosas y, por lo tanto, atacar estas cuestiones, como también algunas otras colaterales de la pandemia, vamos a decirlo así, como pueden ser cuestiones relacionadas con la productividad, el teletrabajo, la oficina híbrida, ¿no?, que también es una cuestión que está como muy en boga ahora mismo. Es interesante que estas metodologías nacieron un poco de la parte más industrial, ¿no?, y cómo fueron expandiéndose a diferentes áreas y, obviamente, Recursos Humanos no va a ser menos. Explícame un poco sobre estas metodologías, cómo llegaron a Recursos Humanos y cómo se usan actualmente. Perfecto. Bueno, básicamente, a mí siempre me gusta hacer un poco un recorrido temporal. De alguna manera, venimos de principios del siglo XX, venimos del fordismo, ¿no?, esta industria de economías de escala, donde a mí me gusta siempre significar dos frases que se le atribuyen a Henry Ford, ¿no?, como un poco el pionero en estas metodologías industriales. La primera relacionada con el cliente, que sería aquella que dice que todo el mundo tendría un coche siempre que fuese negro, ¿no? Por lo tanto, quedaba claro entonces quién mandaba, ¿no?, y la posición que tenía el cliente en todo esto, ¿no? Es verdad que estamos hablando de momentos en los que la demanda es muy alta, nadie tiene coches, con lo cual, al final, en este caso, el proveedor, ¿no?, el empresario, el fabricante es el que manda, ¿no? Y luego, en relación a las personas, que me preguntabas, Jennifer, cuando dice Henry Ford que cada vez que pido dos brazos, ¿no?, o dos manos, me vienen con una cabeza, ¿no? Claro, nos podemos imaginar que la palabra que tampoco nos gusta, ¿no?, los que nos dedicamos a esta cuestión, de recursos humanos, en ese momento tenía todo, digamos, el significado y tenía toda la razón de ser, ¿no? Porque, efectivamente, las personas eran simplemente una parte del engranaje, digamos, de lo que sería la industria, ¿no? Luego pasamos a un segundo entorno, vamos a decirlo así, porque el primer entorno es un entorno más simple, más predecible, más estable, un entorno un poco que se complica después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, y sobre todo cuando entran a colación, digamos, pues, por ejemplo, industrias también de automóvil, en este caso de Toyota, en Japón, cuando se dan cuenta que, efectivamente, eso del coche negro ya no sirve, que los clientes han de estar en el centro, que hay que customizar un poco los vehículos, y, por lo tanto, se trabajan una serie de metodologías que me preguntabas, en este caso el Lean Management, ¿no?, que, en este caso, bueno, en este caso Japón, digamos, y Toyota le llama el Toyota Producting System, ¿no?, pero que luego los americanos le acaban llamando el Lean Management, ¿no? Y ahí, de alguna manera, tenemos ya un primer paso donde se empiezan a cambiar las maneras de proceder y, sobre todo, las personas realmente tienen un valor importantísimo a la hora de pensar, a la hora de crear, a la hora, digamos, de mejorar el sistema, ¿sí? Y, finalmente, entramos en un entorno, vamos a decirlo así, más complejo, que es el actual, ¿no?, que otros le denominan el 3.0, ¿no?, es decir, hemos hablado de tres estadios, ¿no?, el 3.0, que sería este momento actual, ¿no?, donde la volatilidad, la incertidumbre, ¿no?, lo que se ha denominado, digamos, el entorno buca, ¿no?, y que yo pienso que la pandemia nos ha dado un ejemplo claro de lo que es esto, ¿no?, donde se requieren unas metodologías quizá menos estandarizadas como las que propone Lean y, sobre todo, mucho más flexibles, mucho más adaptables, incluso con la voluntad de ser más rápidos a la hora de casar con las demandas que tenemos por un lado del entorno y por otro lado de los clientes, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos un poco esa evolución clarísima desde el punto de vista metodológico a la hora de trabajar, pero, sobre todo, también a la hora, digamos, de poner a las personas en el centro, ¿no?, es decir, al final hablamos mucho del customer centricity, esta centralidad, digamos, de los clientes, pero, sobre todo, cuando hablamos de Lean y Agile, vamos mirando cada vez más a la centralidad, digamos, del empleado, ¿no?, y, por lo tanto, el cliente que ha de tener muy claro el Departamento de Recursos Humanos justamente es el trabajador, ¿no?, y a partir de ahí se desarrollan todas las cuestiones que se derivan, ¿no? Y en Human and Business, ¿ayudáis a las empresas a poner estas metodologías en funcionamiento, imagino, también, ¿no? Efectivamente, bueno, a partir de ahí, pues, claro, las aplicaciones en Recursos Humanos son muy amplias, ¿no? Hay que tener claro dos cosas, ¿eh? A mí me gusta siempre decir que hay que utilizar Agile para Recursos Humanos y Recursos Humanos para Agile, ¿no? Es decir, al final hay que ver cómo estas metodologías de trabajo que pueden impactar a cualquier área o departamento de la empresa pero también, evidentemente, impactan en lo que sería la gestión de personas en el Departamento de Recursos Humanos y luego también entender lo que hablábamos al principio de la transformación cultural, ¿no? Es decir, si tú quieres convertir tu organización en una organización, vamos a decirlo, Lean Agile, ¿no?, una organización más plana, una organización donde se trabaje más por proyectos y por procesos, una organización donde se rompan los hilos, una organización que tenga una cultura, digamos, orientada al resultado, orientada, digamos, a la consecución, al alto rendimiento, Recursos Humanos es pieza clave porque al final Recursos Humanos se ha de convertir en el motor de cambio, ¿no? Por lo tanto, nuestra actuación está tanto en la parte de la transformación, de gestión del cambio, de cómo hacer, digamos, que Recursos Humanos sea un catalizador de todo este proceso y luego, por otro lado, aplicar estas metodologías en las diferentes políticas de Recursos Humanos como puede ser la formación, la selección, la retribución, la evaluación del rendimiento, etc. Bueno, yo soy talent acquisition, así que me interesa mucho la parte de selección. ¿Tienes algún ejemplo práctico que veamos cómo se puede introducir una de estas metodologías en los procesos de selección, en la parte de talent? Sin duda. De hecho, es uno de los proyectos que más hacemos, ¿no?, respecto a cómo optimizar y agilizar procesos de selección. Entonces, fíjate que, un poco lo que te decía al principio, ¿no?, respecto a las metodologías Lean, uno de los elementos que trabajamos, sobre todo, es lo que se denomina un evento Kaizen. El Kaizen, como concepto, es una palabra japonesa que significa mejora continua. Entonces, es una dinámica muy interesante donde ponemos al Departamento de Recursos Humanos, o, en cualquier caso, a las personas que se dedican a esa cuestión concreta de la selección, para que ellos mismos y ellas mismas reflexionen respecto al proceso. Entonces, básicamente, lo que siempre es importante tener en cuenta en este tipo de metodologías es que esto no lo hacemos por la mejora en sí misma, que también, sino, sobre todo, porque tenemos una demanda del cliente interno. ¿Qué nos pasa habitualmente? Y tú, Jennifer, en ese sentido también estarás de acuerdo conmigo, que principalmente nos piden que los candidatos los, digamos, coloquemos, los tengamos, ¿no?, lo antes posible, ¿no?, porque al final existen... Para ayer. Exacto, ni más ni menos, ¿no? Por lo tanto, desde el punto de vista más lean, ahí tenemos, digamos, un foco como muy de intentar reducir lo que se llama el lead time, ¿no? Es decir, en cómo podemos reducir el tiempo a la hora de introducir ese candidato como empleado de la compañía, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la reflexión, sobre todo, de los desperdicios, de todo aquello que no aporta valor al cliente interno, en este caso, y que lo que hace es demorar el proceso en demasía, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos, digamos, una herramienta muy interesante, yo diría, previa, incluso vosotros que os dedicáis también a la parte de gestión más informatizada, ¿no?, de software, de... Yo siempre digo que la digitalización está muy bien, pero primero hay que repensar lo que quieres digitalizar, ¿no? Es decir, la tecnología no te va a dar respuesta o solución al problema que tienes, ¿no? Por lo tanto, es muy interesante esa primera premisa, ¿no? Para generar flujo, para establecer un ritmo que sea adecuado a lo que el cliente interno, en este caso, nos está demandando. Y luego, desde el punto de vista Agile, ahí podemos introducir elementos, sobre todo, de visualización del proceso, a través de los famosos tableros Kanban, por ejemplo, ¿no? Donde, de alguna manera, todo el equipo es consciente de cuáles son los candidatos, en qué fase del proceso se encuentran y, sobre todo, generar interacciones propiamente dentro del equipo para que la gestión sea lo más autogestionada, lo más autoorganizada posible dentro de ese equipo que está al cargo de esa selección, ¿no? Por lo tanto, ahí podemos ver diferentes aproximaciones, sobre todo basados en esta metodología de evento Kaizen, y luego las herramientas y los elementos que podemos ir jugando pues pueden ser absolutamente diversos. Luego, evidentemente, podemos introducir elementos adicionales, como puede ser, digamos, un onboarding, ¿no? Que hoy en día está como muy, también, en boga, ¿no? Efectivo, ¿no? Podemos trabajar, sobre todo, el inbound recruiting, ¿no? Esta manera de gestionar, sobre todo, clientes que tienen, los de marketing, y ahí también hay una idea, digamos, intrínseca en todo esto, que cuando hablamos de romper silos, también hay que romperlos dentro de recursos humanos, ¿no? Y, por lo tanto, trabajar conjuntamente con otras áreas que son expertas en determinadas materias, ¿no? Por ejemplo, el inbound recruiting, el employee branding, ¿no? Es decir, ostras, ¿quién mejor que los de marketing? Que son los que dominan, ¿no? Este tipo de técnicas, este tipo, digamos, de acercamiento al cliente, las redes sociales, etcétera, ¿no? Por lo tanto, recursos humanos también tiene que abrirse a otras áreas para crear un equipo, también es un enfoque muy agile, lo más transversal, lo más polivalente posible, ¿no? Por lo tanto, ahí también yo pienso que hay una gran posibilidad, oportunidad respecto a estas cuestiones, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, bueno, en mi equipo, en People, estamos en constante comunicación con marketing, con producto. Al final, somos un software de recursos humanos, tenemos que estar constantemente dando feedback. Es esencial, al final, no estamos en el equipo y ya, sino que hay que interactuar con los demás. Iñaki, me comentabas de algunas herramientas como el tablero Kanban. Cuéntame algunas otras herramientas, ya sean digitales o de otro tipo, que podemos encontrar en agile. Bueno, básicamente, cuando hablamos de agile, trabajamos, hay diferentes marcos de trabajo, pero los más usados, los más utilizados, y sobre todo en recursos humanos, yo diría que son tres. Hemos hablado de Kanban. Kanban, de hecho, viene de Lean, porque Kanban es una palabra japonesa que significa tarjeta visual. Por eso la idea del tablero, de los famosos post-its, ¿no? Porque al final son tarjetas que lo que hacen es visualizar el proceso. Cuando tú lo visualizas, lo interiorizas más, lo ves claro, puedes detectar dónde están los cuellos de botella, dónde están, digamos, los retrasos, dónde están, digamos, los elementos que están impidiendo el flujo de trabajo. Y eso, evidentemente, se puede digitalizar, ¿no? Hay algunas aplicaciones que realmente permiten trabajar. Lo digo porque, evidentemente, en este entorno más híbrido, pues todo aquello que era más físico, era más papel, ¿no? Se está transformando en aplicaciones online donde se puede hacer, digamos, un trabajo a distancia del mismo modo que hacíamos antes en la oficina, ¿no? Luego está el marco de trabajo, vamos a decirlo, Scrum. Scrum significa melea, es la melea de rugby. Y la verdad es que el Scrum es una metodología, lo digo porque quizá no lo hemos dicho, que cuando hemos hablado del fordismo, hemos hablado del Lean, hablábamos mucho de la industria automovilística, ¿no? Pero del manufacturing, de la industria en general. Pero, básicamente, el Agile proviene del mundo del software. Viene del mundo de la programación, ¿no? Del desarrollo de software. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que al final Scrum es una metodología, sobre todo, de gestión de proyectos. Entonces, al igual que hemos hablado de Kanban para el proceso de selección, porque para mí encaja perfectamente el Lean más con procesos, quizá Agile encaja más con proyectos. Como concepto a la hora, digamos, de optimizar en este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, al final Scrum, como su nombre indica, es melea, porque, de alguna manera, la melea de rugby, si conocéis un poco el deporte, es ese momento en el cual los dos equipos luchan por conseguir la pelota, ¿no? Cabeza con cabeza, ¿no? Entonces, al final, es un poco esa idea de que podemos tener intereses contrapuestos, a veces, con los clientes, y qué lástima a veces que sea con el cliente interno, porque deberían estar todos en el mismo barco, ¿no? Pero es verdad que pueden existir a veces estos intereses contrapuestos, pero al final, a mí siempre me gusta decir, ¿no?, que en el rugby hay el tercer tiempo, ¿no?, que es aquel momento en el que los equipos, después del partido, después del fragor de la batalla, se toman una cerveza juntos el tercer tiempo, ¿no? Entonces, un poco lo que Agile promulga es esta voluntad de interacciones entre individuos dentro del equipo y, luego, entre equipos o la relación con el cliente, ¿no? Por lo tanto, Scrum, al final, es gestionar proyectos de una manera mucho más cercana a nuestro cliente, entregándole parte de este proyecto de manera iterativa, de manera incremental, digamos, para que este cliente nos dé feedback y nos valide que estamos avanzando correctamente. Entonces, por ejemplo, no lo sé, si quieres diseñar una encuesta de clima, por ejemplo, ¿no?, no tiene ningún tipo de sentido que te pases dos meses haciendo la batería de preguntas, haciendo la estructura, y luego lances la encuesta y que, realmente, esas preguntas, ese sentir, no acabe, digamos, llegando a los empleados, ¿no?, y que te digan, oye, mira, me has preguntado por esto, pero a mí esto no me interesa, me interesaría que me has preguntado por otras cuestiones, ¿no? Por lo tanto, ¿por qué no trabajamos más en pequeña escala? ¿Por qué no fragmentamos el trabajo en pequeños, digamos, cajones de tiempo, donde de manera intensiva trabajemos esa cuestión, se lo entreguemos al cliente para que nos diga cómo lo ve y, a partir de ahí, retroalimentemos un poco nosotros ese avanzar del proyecto, ¿no? Por lo tanto, Scrum, yo pienso, que puede encajar muy bien en cualquier proyecto relacionado con recursos humanos, como puede ser el diseño, digamos, de una evaluación del rendimiento, como puede ser una política retributiva, otras cuestiones, ¿no? La idea es un poco empieza en pequeño y luego escáralo a grande, pero siempre que tengas la certeza de que eso funciona. De alguna manera, también son metodologías que vienen del design thinking, del lean startup, etcétera, ¿no? Desde el punto de vista más de la emprendeduría, ¿no? Y, por último, yo te diría que un tercer elemento o marco de trabajo que serían los OKRs, ¿sí? Los famosos objectives and key results, ¿no? Que tienen fama, digamos, por haber sido utilizados en Google, aunque venían de Intel previamente, ¿no? Y, al final, es una manera, digamos, de orientar a las organizaciones al alto rendimiento, ¿no? Por lo tanto, esos objetivos SMART, ¿no? Que veníamos hablando hace muchos años, quizá lo que les falta, digamos, es la posibilidad de tener indicadores realmente que nos hagan avanzar en progresos objetivos, ¿no? Entonces, es un marco de trabajo que nos puede servir para muchas cosas, sobre todo a nivel estratégico, pero también, ¿por qué no, a veces, ligarlo con elementos de rendimiento, ¿eh? Por lo tanto, ahí también tendríamos otro marco de trabajo que en recursos humanos se utiliza bastante. ¿Y todos estos marcos se pueden utilizar a la vez o hay cosas que, a lo mejor, no encajan a la vez? Bueno, fíjate que, de alguna manera, yo lo que siempre digo es, si quieres empezar con todo esto, empieza con algo, ¿no? Es decir, aventúrate a empezar el proceso con alguna herramienta, algún marco de trabajo de los que estamos hablando, ¿no? Y luego ya irás, digamos, complejizando un poco más. Exacto, ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, hablamos del proceso de selección y, de alguna manera, hemos hablado, por un lado, de trabajar, digamos, el equipo de selección desde una perspectiva de proyecto, es decir, entender que un proceso, un proyecto de selección, al final, tiene una serie, digamos, de etapas, de fases, ¿no? Por otro lado, podemos hacer, coger cosas de Scrum, por ejemplo, las reuniones, las daily, ¿no? Las reuniones diarias a pie derecho, esos 15 minutos antes de empezar la jornada, para un poco plantearnos qué hicimos ayer, qué haremos hoy y en qué dificultades nos estamos encontrando, por ejemplo, o incluso hacer retrospectivas desde un punto de vista de qué hemos hecho, cómo lo hemos hecho, mejor dicho, en este caso, ¿no? respecto al proceso de selección y, ¿por qué no? Introducir unos a ir OKRs, ¿no? Es decir, lo que tú decíamos antes, ¿no? Intentar reducir el lead time, ¿no? El entregar ese candidato lo antes posible para tenerlo on board con nosotros, ¿no? Por lo tanto, puede ser un objetivo que tenga una serie de indicadores de rendimiento, ¿no? En definitiva, por ejemplo, podríamos estar hablando de reducir, por ejemplo, no sé, tiempos en la criba curricular o reducir tiempos a la hora de hacer entrevistas o no duplicar determinadas cuestiones dentro del proceso. Por lo tanto, creo que esos tres marcos de trabajo encajan perfectamente en el momento que los quieras poner en marcha en una determinada política de recursos humanos, ¿no? Sí. Y lo que comentabas antes de trabajar por proyectos yo lo veo súper esencial porque, por ejemplo, si tenemos un objetivo muy grande como mejorar el bienestar de los trabajadores, ¿no? Suena muy bien, pero es un objetivo tan grande y tan real que quizá se puede trabajar eso de fondo, pero con proyectos específicos al final los resultados pues se van a ir viendo día a día y de forma más rápida aunque luego vayas trabajando otras cosas quizá más lentas pero esencial para que se vayan viendo cambios reales, ¿no? Sin duda, fíjate tú misma has dicho la felicidad a los trabajadores, claro, pero sobre todo deberíamos preguntar primero a los trabajadores, al cliente interno, ¿qué significa para ti ser feliz en el trabajo? Ese feedback nos interesa absolutamente porque en función de la compañía de organización del momento será una cosa o será otra y eso puede estar abiertos también a lo que hablamos del cambio porque seguramente antes de la pandemia era una cosa, durante la pandemia era otra y ahora parece que pueda ser otra, ¿no? Por lo tanto, esa es una primera premisa fundamental, el estar centrados en el empleado, el recibir su feedback, el escucharle, cualquier vía de escucha al empleado ha de estar siempre encima de la mesa y luego lo que tú comentabas, es decir, ese objetivo, cómo lo tangibilizamos en indicadores clave. Entonces, por ejemplo, no lo sé, ese famoso Net Promoter Score, es decir, esa idea de cuántos empleados, digamos, si tú recomendarías tu empresa a un amigo, a un familiar, etcétera, es decir, cuántos empleados están en esa franja de 9-10, sobre esa escala de 0-10, que realmente lo harían y cuáles están, digamos, en una franja inferior y por lo tanto no lo harían, eso es un indicador clave. Eso te puede facilitar el hecho de si estás acercándote o no a la felicidad de los empleados, en este caso, que era el objetivo que queríamos conseguir. Y luego está la parte, digamos, de plan de acción, que un poco en Agile se llama en hipótesis, porque al final tampoco sabes si van a funcionar o no. Y ahí te puedes plantear, pues por ejemplo, no lo sé, vamos a incrementar un poco las relaciones sociales dentro de la compañía para que la gente tenga... Exacto, incluso el mismo teletrabajo, que ahora mismo se está poniendo un poco como una moneda de cambio desde el punto de vista, digamos, de que tu empresa sea atractiva para trabajar. Por lo tanto, efectivamente, con ese juego de OKRs realmente puedes desarrollar muchas de las políticas de recursos humanos que a la vez estén alineadas, muy importante, con la estrategia de la compañía. Sí, sí, sí. Y luego además, otra cosa que me gusta de estas metodologías, de estos marcos de trabajo, son que se pueden aplicar no solamente al ámbito empresarial, sino que hay muchos movimientos que lo aplican a desarrollo personal, a este tipo de cosas, que con el concepto de Kaizen, de mejora continua, al final lo puedes aplicar a casi cualquier ámbito. Totalmente de acuerdo. Al final piensa que, claro, los objetivos son empresariales, son personales, por lo tanto, la metodología de OKRs ahí encaja perfectamente. El Scrum, yo siempre digo, desde el punto de vista de productividad, estamos hablando del timeboxing, de ese famoso método del pomodoro, del tomate, aquel de fragmentar la jornada en pequeñas franjas para tener, digamos, una atención plena en aquello que estás haciendo. Scrum al final trabaja con periodos un poco más largos, de dos, tres, cuatro semanas, pero al final es la misma idea, trabajar intensivamente con una serie de requisitos de lo que queremos desarrollar durante ese tiempo para luego entregar resultados en forma de valor a nuestro cliente. Y lo que tiene que ver, digamos, con Kanban, pues al final ¿quién nos ha hecho un Kanban personal de lo que tenemos que hacer, lo que estamos haciendo y lo que tenemos hecho? Esto básicamente en muchas casas, en muchas neveras, yo he visto, digamos, este movimiento de posits. Cosas de casa, personal, del trabajo, social. Claro, claro. Y luego incluso, fíjate, cuando hablamos de Lean, una metodología bastante conocida se llama las cinco S's, ¿no? Pues cuando coges el libro de Marie Kondo, ¿no? De la magia del orden, que es muy famoso, ¿no? Pues al final es la aplicación. Yo soy muy fan. Sí, perfecto. Bueno, pues en este caso es la aplicación de la metodología Lean, en este caso cinco S's, al ámbito doméstico, al orden, digamos, de la casa, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, yo pienso que ahí realmente lo puede aprovechar cualquier... Yo siempre lo digo, es decir, cuando hago formaciones y sesiones, siempre digo, oye, te lo puedes aplicar primero a ti mismo, con lo cual, si no tienes mayor voluntad de escalarlo, ahí te puedes quedar y te puede ser muy útil. Dos, lo puedes aplicar a tu área, a tu departamento, digamos, recursos humanos u otras áreas, digamos, de la empresa. O, finalmente, ya estamos hablando, digamos, de gente que tiene, pues, responsabilidad de la cúpula directiva para una transformación, ¿no? Porque al final todo esto, fíjate que estamos hablando de cosas que estamos pasando un poco de puntillas, pero claro, lo que supone trabajar en Scrum, con Kanban, etc., requiere una cultura. ¿Una cultura de qué? Pues, una cultura de trabajo en equipo, una cultura de liderazgo, un liderazgo, sobre todo, mucho más de servicio y menos impositivo, menos de control, ¿no? Estamos hablando de transparencia, estamos hablando de comunicación relacional, ¿no? Estamos hablando de muchas cosas que también es verdad que hay algunas organizaciones y quizás no están del todo preparadas para ello. Por lo tanto, un poco lo mismo, es decir, más que el marco de trabajo, más que la metodología, también repensemos la cultura de la empresa si estamos o no orientados a este tipo de cuestiones o a esta evolución que hemos hecho del 1.0 al 2.0 y al 3.0, ¿no? Claro, aplicar metodologías de 3.0 con culturas de 1.0, realmente ahí, digamos, la cosa no acaba de funcionar. Ya, ya, la cultura, otro gran tema que en otro episodio tocaremos. Claro, muy bien. Bueno, Iñaki, ya me queda una última pregunta que hacerte y sería ¿cómo aprendes tú? ¿en qué cosas te inspiras? ¿lees alguna revista, libros, podcast? Cuéntame. Pues sí, en este caso es evidente, ¿no? Por aquí detrás tenemos un poco una muestra de lo que yo intento. Aunque dudaba, como a veces están estos fondos del TUM. Sí, es verdad, es verdad. No sabía. Este es real. Este es real, ¿no? Sí, sí, es mi biblioteca. La verdad es que evidentemente yo pienso que hoy en día la verdad es que es una suerte, ¿no? Yo pienso que este podcast también puede iluminar, puede inspirar a gente, ¿no? Que está, digamos, trabajando estas cuestiones, ¿no? También es muy de la filosofía ya el, ¿no? El compartir, ¿no? El intentar, pues, trabajar en voz alta, ¿no? Y un poco compartir experiencias, ¿no? Poner encima de la mesa lo que cada uno está haciendo, lo que le funciona, lo que no, ¿no? Y por lo tanto, efectivamente, pues más allá de los libros existen absolutamente diferentes, digamos, materiales, ya sean podcasts, ya sean las redes sociales, De gente que realmente sabe mucho al respecto, formaciones específicas también que son muy interesantes asistir, ¿no? Y por último, yo diría que es la experiencia del día a día. Una cosa también que me gustaría dejar, digamos, como consejos, si lo puedo decir así, ¿no? A las personas que están empezando es que tampoco crean que aplicar determinados modelos serán exitosos porque han funcionado en otras industrias o en otras empresas, ¿no? Se pone siempre el ejemplo del famoso modelo Spotify, ¿no? Como el modelo, digamos, de estructura organizativa de las tribus, ¿no? Etcétera, etcétera. Claro, al final, poner, digamos, o intentar encajar eso en una organización que no tiene esa cultura, que no tiene, digamos, esas raíces, que no se dedica, digamos, a esa música, digamos, online, ¿no? Pues al final, digamos, es creer, digamos, en un error, digamos, de principio, ¿no? Entonces, yo te diría que también la propia experiencia con los clientes también te hace aprender muchísimo porque en función del cliente, de la industria en la que estés, digamos, intentando implementar estas cuestiones, pues ya sea como leadmaster o como agile coach, pues la verdad es que realmente, yo siempre digo que las formaciones te llevas mucho más de lo que realmente tú enseñas, ¿no? Por lo tanto, es un poco el bagaje, digamos, de la experiencia, es lo que te hace, es lo que te hace, digamos, aprender. Sin duda. Pues nada, Iñaki, solamente agradecerte este ratito que nos has dedicado, que hemos aprendido mucho, así que muchas gracias. Perfecto, Jennifer, un placer y para cuando queráis. Hasta luego. Muy bien. Hasta luego. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!